Desde la mañana hasta el anochecer, te quedas en casita, el COVID hay que vencer Lávate, te te que te laves muy bien, todos los deditos, las palmitas también Lávate, te te talla siempre muy bien, brota todo el dorso y las uñitas también Lávate, te que te laves también, con su jaboncito y el juguete muy bien Lávate, lávate muy bien, brota todo el dorso y las uñitas también Frota y te laves una y otra vez, con su jaboncito y el juguete muy bien Lávate, te te que te laves muy bien, todos los deditos, las palmitas también Lávate, te te talla siempre muy bien, brota todo el dorso y las uñitas también A cuidarnos en Durango, el COVID hay que vencer Lávate, lávate muy bien, mantener distancia nos cubrimos al toser Si seguimos estas reglas no hay nada que temer Lávate, lávate muy bien, guardemos distancia lo entendemos al cien Porque todos en Durango nos cuidamos muy bien